Bien, muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Somos el medio de comunicación más importante e influyente en cuanto a información. En esta ocasión nos encontramos en unos terrenos, precisamente acá en el sector de la margen izquierda del río Aguán, en la comunidad del Terrero, donde agentes de la ATI y también policías militares y la misma policía preventiva de la ciudad de Ranchito han llegado hasta lo que es el sector de la comunidad del Terrero, donde se están asegurando algunos bienes, precisamente a raíz de la detención del comisionado general, Leonel Sauceda, esto en horas de la mañana, precisamente acá. Y también en el sector del Bajo Aguán, carretera que conduce de Olanchito a Zabá en el departamento de Colón, precisamente en la comunidad de San Luis. Tenemos entendido que también la ATI y también la policía preventiva de acá de la zona, junto a los militares han llegado a hacer aseguramiento de estos bienes. Se hablan de 100 manzanas en aquel sector del Bajo Aguán, en la comunidad de San Luis. Y en este momento, acá en el sector de la margen izquierda, entre la comunidad de Joncal, llegando hasta el sector de la comunidad de Terrero, han llegado también estos agentes. Han ingresado precisamente dentro de estos terrenos o estas propiedades, han solicitado a los empleados que están trabajando en estos momentos, en este instante, que les den a conocer aproximadamente cuál es el terreno donde ellos tienen que hacer estos trabajos de aseguramiento. Porque dentro de esta propiedad, se dice que hay aproximadamente 10 propiedades más. O sea que, al ingresar dentro de la propiedad del señor Lionel Sauceda, que se habla de 100 manzanas en este sector, también se habla de que hay 10 aproximadamente que pertenecen a otros propietarios. Estaremos al pendiente de cualquier información que nos brinden los agentes de la ATI para poder informar a través de este medio de comunicación. Donde se genera la información, HCH Televisión Digital se encuentra. Me acompaña Alexander Murillo, Roderacosta. Con este contacto regresamos a los estudios de HCH Televisión Digital. Gracias compañero Roderacosta.